¿Qué pasa, Guille? Así voy a ir todo el rato, grabándote, Guille. ¿Grabando, Juanito? ¿Qué pasa, Javi? ¿Eh? ¿Estás grabando? Un poquito. A ver, di algo, Gariluz. Ahí, te he visto, Gariluz. ¿Ya te has llevado? Te has llevado todo el Coyajón. Ahora, estoy inventando algo. Te he ido para donde no es. ¡Toma! ¡Toma! Proba superona. Pero también se sube por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Javi No se si estoy grabando Venga, venga, tira Tira El otro He cerrado mucho, he cerrado He cerrado mucho, he cerrado He cerrado macho Ya me he venido a lo malo He cerrado mucho la bici A lo malo Javi, yo he pasado He pasado Guille por ahí Por lo malo Vamos Mariluz Que te estoy grabando No me falles Es una grabación Aunque me deje la vida Tira 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 forcément Tira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!